Hoy por ti he decidido terminar lo nuestro aquí, la ha sido mi amor, tranquila esta relación. Hoy se me huida y el corazón es que no puede parar de amor, por este dulce pecado que me lleva al infierno y a la vida. Y amar, beso, beso, los labios siempre, lloramos por Cristo de paz, cuando hacemos el amor. No, 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 no. Quiero ser un cantante como Jesse Uribe. Me di cuenta cuando aprendí la música, la primera música que yo cantaba, mis familias se dieron cuenta que yo cantaba. Yo vivo en orilla del río con cartones y plástico. Me rebusco cantando, me la paso en la calle buscando los alimentos y le di gracias a Dios por talento que me dio. Mi papá me dijo, vámonos para Colombia, dijo, y le dije papá vámonos pues, y lo venimos. Yo no sé leer, ni escribir, se escribe mi nombre, mi apellido, no se escribe, pero no se canta. Me aprendo la música oyéndola, oyéndola, escucho una música, la hago yo, después me la vuelven a repetir, la hago yo y después me la vuelven a repetir. Y así me la estoy aprendiendo, aprendiendo y hasta que me la aprendo. Me puse a estudiar inglés para escribirle a mi novia. Me la conocí hace un mes cuando ella vino a Colombia. A su padre conocí de mi padre a mi amigo. Un día se fueron de aquí para los Estados Unidos. Si no son felices, que sean felices como yo soy. Así yo no tenga comida, pero soy feliz. Así no tenga vestir, soy feliz. Así no tenga nada, 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 de esta manera soy feliz. Si me pueden ayudar para yo llegar a grande, para hacer buena vida. Quiero tener casa y todo lo que yo nunca he tenido. Tengo la ofensión que Dios me va a ayudar. Donde yo vivo, no hay baño. En la orilla del río, lo bañamos en el río. Sí, dos hermanitas. Una tiene 17, que está en Venezuela. Y una de 13 también está en Venezuela. Me gustaría tener casa, para no dormir más en la orilla del río. Y tener todo lo que nunca he tenido. Mi papá quería venir para acá a trabajar. Y le doy gracias a él y a mi papá por traerme para acá. Me han ayudado, me han dado ropa, zapatos, comida y todo lo que yo necesitaba. Yo sé que mi mamá era muy cariñosa conmigo. Ella me decía, Hijo, cuando se vaya para Colombia, me llama. Y en los momentos no la ha llamado, porque no ha tenido teléfono. Y en Venezuela se va todos los días a la luz. Y quisiera estar con ella al lado. Pero el sueño se me cumplió. El sueño que yo quería se me cumplió. El sueño que yo más quería que... Que quería que quería hacer algo en la vida. Y lo soy. Y le doy gracias a Dios. Porque me ha ayudado mucho. Dios me ha dado todo lo que yo necesitaba. Nunca me ha faltado nada de comer, de vestir. Nunca nada... Ni nada me ha faltado nada. Pero... La gente que me ha ayudado... Cuando sea grande, Dios se lo va a pagar. Y gracias. Mi felicidad es cantar. Seguir adelante. Para ayudar a toda mi familia. A todos los que me han ayudado. Y amantes. A... A Jackson. Y... Y... Le quería decir... Que mi felicidad... Se va a cumplir. Mi sueño. Se va a cumplir. Y... Voy a ser famoso. Y chao. Te va a cumplir. Te va a cumplir. Te va a cumplir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.